En este día tan especial, saludos a mi madre querida Que me ha dado ese cariño, que Dios te bendiga mamita El Señor está contigo, querida y hermana y no te angusties El Señor está contigo, querida y hermana y no te angusties Donde quiera que no vayas, Él siempre está rajatulado Donde quiera que no vayas, Él siempre está rajatulado Aquellas madres se sienten solas, pero aquí estamos para saludarte Querida mamá, adelante, que Dios te bendiga Querida mamá, adelante, que Dios te bendiga Tantadios, que Dios te bendiga El Señor está contigo, querida y no te angusties Tantadios, que Dios te bendiga El Señor está contigo, querida y no te angusties El Señor está contigo, querida y no te angusties Saludos, para mi hermanacita El camino no es nada fácil Pero Dios te dice, tú nada en mi mano El hermanacita El hermanacita, el puñeño Amanacinta y piburiku yo Tantadios, que Dios te bendiga En la pibu recosteque, en la pibu recosteque Alme que pasa, me metí cama En la pibu recosteque, en la pibu recosteque Alme que pasa, me metí cama En esta tina saludos, pastor Eduardo Alonso y esposa Adelante, llevando el mensaje Alme que pasa, me metí cama